La isla de Chiloé La isla de Chiloé La isla de Chiloé Tenían como misión proteger la bahía, es decir, tenían que actuar coordinadamente para, sobre todo el tráfico naviero, estar atentos a ese movimiento y evitar cualquier tipo de ocupación, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, lo que nosotros conocemos como la guerra de la nexión de Chiloé. La posición estratégica de este complejo, ubicado en la Bahía del Rey, se diseñó en base a dos fuertes principales y sus baterías de apoyo. Es así como el fuerte de San Carlos, en Ancud, y el fuerte Ahui, en la península de la Cuy, cerraron de manera casi infranqueable el Golfo de Quetalmahue y se convirtieron en piezas fundamentales para transformar a Chiloé en uno de los últimos bastiones españoles en América, hasta que en 1826, y tras dos intentos fallidos, la República de Chile toma posesión de este territorio insular. Y cumplieron su rol de una manera muy eficiente, en particular Ahui y Balcacura, ya que en ningún momento fueron tomados en todo lo que duró la guerra de la nexión de 1813 a 1826, sino que los asaltos fueron por tierra, en el caso de Balcacura en especial. Y Ahui jamás fue tomado, y después que cayó en la ciudad, el 15 de enero de 1826, cedió, pero nunca fue tomado, y menos por mar. Dentro del complejo de fuertes españoles, ocultos entre los suaves lomajes que caracterizan la geografía del sector, y presidiendo el Golfo desde las alturas de los elevados farillones verticales que nacen entre hermosas playas de arenas blancas y piedras erosionadas, se encuentran dos sitios concebidos como baterías de apoyo al fuerte Ahui, denominados Chaicura, que en lenguaje guilliche significa piedra que cayó ruidosamente, y Balcacura, que significa piedra grande, en donde hoy podemos encontrar algunos de los cañones que defendieron valientemente la bahía, vestigios ya corroídos de una época militar de esplendor. Al contrario de lo que se cree, estos sitios militares no estaban ocupados por españoles, era población yachilota, y eso es muy interesante porque el 99% de las fuerzas que resistieron la ocupación chilena en el año 26 y antes, de 1813 a 1826, eran todos milicianos campesinos. Bueno, eso es muy interesante, en el sentido de que la milicia fue muy efectiva, de hecho, la derrota de las tropas de Freire en Mokopuyi fueron producto de una extraordinaria y valerosa acción, todos de milicianos. Ellos, al igual que la gente actual campesina, parte del año, es decir, sobre todo las jornadas de verano, servían a lo fuerte, se llamaba en la época. Esto significaba un servicio militar obligatorio, como miliciano, prácticamente seis meses al año, y que tenían dos misiones muy específicas, estamos hablando de campesinos con entrenamiento militar. Ellos tenían que, en rondas mensuales, de 20 a 30 días, estar en las guarniciones de los sitios, Awi, Shaikura, Balcakura, y se rotaban cada 15 o 30 días, con sus propios suministros, porque no olvidemos que eran campesinos, y lo único que le daba la oficialidad española, que era minoritaria, en las armas. Se destacaron, precisamente, no solo por su valentía, sino que por los excelentes combatientes que fueron, de hecho, los milicianos chilotes llegaron a pelear en el virrenato, la defensa del virrenato en Lima, estuvieron en Alto Perú, en Argentina, y siempre fueron valorados por su gallardía, y sobre todo por los buenos combatientes que eran. Estos sitios, que en sus días de apogeo aparecían entre los espesos bosques impenetrables de la península, se encuentran hoy en una zona claramente rural, que dista unos 40 kilómetros al norponiente del centro urbano más importante, que es la ciudad de Ancud, bastante aislada del eje principal de Chiloé, la ruta a Castro, dada la morfología de la península de la Cuy, lo que ha generado un sector orientado a economías de subsistencia y el abastecimiento de productos agrícolas a zonas pobladas, ajeno al intercambio comercial mayor de la isla y la actividad turística. Yo creo que cuando yo conocí el Fuerte de Chaicura, estaba más tapado de monte que ahora, más cregado de maleza. Ahora yo creo que se puede ver un poquito mejor actualmente, si acaso seguiría así sin hacerle ninguna reparación a estas cosas, ¿irían a volver a la antigüedad o tal? Toda mi vida yo de un hombre de juicio ya conocí tres cañones aquí, lo actual que hay hoy día. Yo no puedo decir que hubo más, ni ninguno puede decir que hubo más. Bueno, mi padre me contaba que según al año de él o de ellos de él, conocieron tres cañones igual aquí, pero nunca lo vieron sobre Cureña como podía verse y que se viraqueaba algo, no es como Fuerte de Agua y de cañones sobre Cureña, de fierro, no, todavía se conoció así. Tengo ya una edad de 59 años y siempre he vivido aquí, he estado trabajando aquí en este fuerte, manteniendo, porque lo conocí aquí este fuerte, de Balcacura, en la cual como usted ve en este momento hay tres cañones, pero realmente habían seis cañones aquí, en esta batería. Y usted me preguntará qué pasó con los tres cañones que había. Esos tres cañones, no sé si me acuerdo, no me recuerdo, el año 78, por ahí el 80, lo llevaron a la base naval de Puerto Monta. Allá se encuentran tres cañones aquí del fuerte de Balcacura. Yo lo estaba manteniendo ahí un poco, arreglándole un poco aquí la plazoleta, tratando de cuidar aquí, porque había dos cañones aquí que se podían derrumbar, los gorrimas al centro, y estaba ahí manteniendo lo que no se llene de maleza. Los sitios, con sus edificaciones y cañones, que si bien descansan inertes sobre el césped, son testigos vivos de la historia de nuestro país, han sufrido el paso del tiempo, las acciones bélicas, el rigor del clima, los maremotos, los saqueos y el abandono total, al tiempo que son cubiertos por la vegetación y el óxido que los envuelve en el olvido. Ambos sitios, aunque están señalados en los documentos regionales, no se encuentran integrados a programas turísticos, ni están las condiciones de accesibilidad garantizadas, desperdiciando el enorme atractivo que representa este sistema de fortificaciones, tanto como valor histórico y natural. Entre estos lomajes suaves y las imponentes vistas hacia la bahía, han habitado familias desde el siglo XVIII, cultivando la tierra y extrayendo ciertos productos del mar, manteniendo la cultura rural y valorando la naturaleza. Son estas familias las que durante años han sabido resguardar el legado de los sitios y las que nos permiten hoy descubrir en ellos un trozo perdido de la historia. Particularmente lo más preocupante son los sitios de Yaicuria y Balcacura, que si no hubiese sido por el trabajo de los vecinos, que lo han cuidado, que lo han conservado, estarían perdidos. Y particularmente Balcacura, que ha perdido mucho de la planta original, producto de deslizamiento y derrumbe. Y ahí es muy valioso lo que han hecho don Agustín y don Juan en Balcacura, porque si no hubiera sido por el trabajo de ellos, estos sitios directamente se hubieran extinguido. Y por eso es que es tan importante el trabajo de ellos, que han sido los verdaderos guardianes de estos sitios hasta la fecha. ¡Gracias! ¡Gracias!